¡Muchas gracias! 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 en las plazas, en las calles, en cualquier lugar de nuestra ciudad, gracias a Dios en nuestra nación hay libertad de culto donde podemos libremente exponer el Evangelio Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito, bendito sea el nombre de Jehová de los Cielos, a este Dios, a este Dios que realmente vive y reina por los siglos de los siglos, damos toda la gloria, damos toda la honra, toda la alabanza. Ahora, hermanos queridos, levante sus manitos al cielo, levante sus manos al cielo, vamos todos juntos, nos acomodamos, nos formamos, levantamos nuestras manos al cielo y damos la gloria a este Dios maravilloso, vamos, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, demostremos que somos un pueblo vivo, un pueblo comprado, preso de sangre y la sangre más bendita que se pudo derramar en el Calvario de la Cruz, se llama Jesucristo, nuestro único y suficiente. salvador. Vamos a estar por un par de minutos predicando la palabra del Señor en este lugar y le voy a pedir a mi hermano Daniel Albornoz, por favor, que nos predique en esta hora de la tarde, en este lugar, a viva voz, así como lo hacemos los pentecostales, aleluya, gloria a Dios para siempre. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya, gloria a Dios para siempre. gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor y a su nombre y a su nombre. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de Dios. En la palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva ¿Sabe cuál es la buena nueva, la buena noticia? Que Cristo hace más de dos mil años vino a este mundo a dar su vida por el pecador Vino a dar su vida para redimir esta raza humana Hace más de dos mil años, Él se ofreció ahí en la cruz del Calvario Para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna Alabados sea el nombre de Dios para siempre Aunque en este tiempo hay que hay elecciones y los políticos prometen tantas cosas Déjeme decirle que lo único verdadero, lo único real, lo único que hace bien al hombre en este tiempo Es creer la palabra de Dios, es confiar en la Sagrada Escritura Es creer en este Dios de los cielos que hizo los cielos y la tierra Es saber que hay un Dios en el cielo, mi amigo, que está preocupado con el bienestar del hombre Que está preocupado con el bienestar de la mujer Que Dios no quiere que el hombre perezca Porque Él dice, yo no quiero la muerte del impío Sino que el hombre es viva Bendito sea el nombre de Dios para siempre Él dice en su palabra He puesto delante de ustedes la vida y la muerte Escojan pues la vida para que vivan Dios le dio libre al vendrío al hombre El hombre debe escoger en esta vida A quien servir, a quien adorar Que hacer con su vida Pero déjeme decirle, estimada persona, estimado amigo Que somos de paso en esta vida Y lo que usted decida en este tiempo Traerá repercusiones eternas Alabado sea el nombre de Dios La gente dice, yo soy libre, hago lo que quiero Lo que quiero, con quien quiero yo soy libre Pero la libertad que Cristo nos da No es para hacer lo malo Esa libertad que Cristo nos da Es para buscar su rostro Él dice, y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Y a quien el hijo del hombre libertare Será verdaderamente libre Por eso es que el apóstol Pablo decía Yo no me avergüenzo del Evangelio Y aquí hay un grupo de cristianos Que no se avergüenzan del Evangelio Porque han recibido el poder de Dios en su vida Alabado sea Dios El Evangelio es poder de Dios En el Evangelio la gente cambia En el Evangelio hay nuevas criaturas En el Evangelio se predica la verdad En el Evangelio la gente es transformada Ninguna religión de este mundo Puede ofrecer lo que ofrece el Evangelio El Evangelio de la paz El Evangelio de religiones Pero nada ofrece lo que Cristo ofreció en la Escritura Él dice, cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa Esa es la tarea del hombre en este tiempo Mientras tenga vida Tiene una oportunidad de creer Pero después de la muerte Ya no hay más oportunidades para el hombre Así que si hoy día tiene vida Busque a Dios La Escritura dice Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto que Él está cercano Deje limpio sus malos caminos Y el hombre iniguo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de Él misericordia Y mi gemir todo el día Pero mi pecado te declaré Y no encubrí mi inequidad Alabados en el nombre de Dios Cuando confesamos nuestros pecados A Dios nos perdona Y la Biblia dice que no hay un hombre justo aquí en la tierra Que haga el bien y que nunca peque Porque todos los hombres son pecadores delante de Dios Y necesitan arrepentirse de sus pecados Por eso Él dice arrepentíos y convertíos Arrepentíos y convertíos Y creer en el Evangelio Y creer en el Evangelio El Evangelio es la buena noticia que le falta al mundo en este tiempo En el Evangelio dice el Señor Venir a mí los que estáis cargados y trabajados Y yo los haré descansar Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón Y tendré descanso para vuestras almas Porque la Escritura dice que para el impío y el pecador No hay descanso Para aquel que tiene a Cristo en su vida Hay paz, hay descanso, hay bendición ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Así que que Dios de paz les bendiga Y siga escuchando palabras de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Levante sus manitos al cielo! ¡Damos la gloria a este Dios maravilloso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Cantamos! ¡Cantamos y alabamos a este Dios grande y sublime! ¡Gloria a 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 Dios grande y sublime! Viene los ángeles, a dejar al rey, oh, viene los ángeles, viene los ángeles, a dejar al rey, Jesús. Señor, el cielo es perdido, es muerto, que en cuenta le dará, cuando ven. Señor, el cielo es perdido, es muerto, que en cuenta le dará, cuando ven. Señor, el cielo es perdido, es muerto, que en cuenta le dará, cuando ven. Viene los ángeles, a dejar al rey, oh, viene los ángeles, a dejar al rey, oh, viene los ángeles. Viene los ángeles, viene los ángeles, a dejar al rey, Jesús. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Seguimos predicando a Cristo, seguimos anunciando que solamente en Cristo hay salvación y revisión de pecado. Que pase mi hermana Esmeralda para acá, para seguir predicando este evangelio santo. Y el pueblo tiene que estar vivo, confirmando la palabra del Señor, diciendo amén, gloria a Dios, mi alma te alaba. Gloria a Dios, le damos toda la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos primeramente las gracias al Señor, porque por su misericordia nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y por su misericordia podemos hoy compartir su palabra para salvación de las almas. Querido amigo, querida persona, usted que transita por este lugar, nosotros hemos venido a predicarle palabras de salvación. La palabra que liberta, la palabra que restaura, la palabra que sana. Dice Isaías 55.7, deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Querido amigo, quizás tú hoy, el día domingo, te has levantado de ayer un día de fiesto, porque este fin de semana, lamentablemente, la gente en su ignorancia, ha celebrado a los demonios, ha celebrado a Satanás, en fiestas del diablo, llenas de alcohol, llenas de drogas, llenas de sexo. Y quizás el día de hoy, usted se ha levantado, después de una fiesta de estas, de un jolgorio como estos, querido amigo. Y usted ha sentido un vacío en su corazón. Usted se ha sentido que está sucio. Querido amigo, déjeme decirle, que esto es a causa del pecado. Porque dice la palabra en San Juan 8, 34, de cierto, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo, es del pecado, querido amigo. Quizás usted se siente libre, porque puede salir, puede tomar, tomar su auto, va de acá para allá. Pero querido amigo, dice el Señor, que si usted comete pecado, y si usted vive una vida de pecado, usted no es libre, querido amigo. Usted es esclavo de pecado, y dice la palabra, que usted es esclavo y es hijo del diablo. Bendito sea el Señor, porque Él es Padre de toda mentira, Él es el Padre de toda maldad, querido amigo. Pero nosotros hemos salido hoy a las calles, en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice su palabra, que nosotros somos los embajadores de Cristo. Y hemos salido a predicar la palabra de reconciliación, porque eso es lo que busca el Señor Jesucristo, a través de su iglesia, que su pueblo, que las personas vengan a Cristo, que se reconcilien con Él. Porque dice la palabra en Isaías 59, 2, que a causa de la maldad del hombre, estamos separados del Señor, que nuestras iniquidades hicieron separación entre nuestro Dios y nosotros, querido amigo. Es la maldad, querido amigo, que no te permite acercarte al Señor. Quizás muchas personas les predicamos y dicen, no, yo sí creo en el Señor, yo sí le sirvo al Señor. Pero ¿por qué cuando predicamos la verdad, a ti te molesta? ¿Por qué cuando te decimos que si estás en fornicación, no le agradas al Señor? ¿Por qué cuando te decimos que si mientes, no entrarás al reino de los cielos? ¿Por qué si te emborrachas, no le agradas al Señor? ¿Por qué, querido amigo, hoy en día, las personas quieren creer a Dios a su manera? Se han creado, se han fabricado un Dios conforme a sus deleites, a sus concupiscencias. Y no han querido creer en la palabra, en la palabra que vino a dejar el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que salimos a las calles, querido amigo, a amonestar en el nombre del Señor Jesucristo. Que te vuelvas al Señor, porque los tiempos son malos, querido amigo. Miren la sociedad como está. A todos los malos le llaman bueno, y a los buenos le llaman malo. Bendito sea el Señor. El Señor Isaías 3.9 dice que las personas publican su pecado y se sienten orgullosos de esto. Pero un día, un día, querido amigo, van a dar cuenta de toda su maldad. Como su amigo morra, publican su pecado. Hoy en día, querido amigo, la juventud se droga, se emborracha, anda en las calles, prácticamente desnudan las mujeres, exhibiéndose, querido amigo, pensando que con esto ellas van a caminar bien, que van a conseguir hoy la sociedad hispana, hueca y vacía. Las mujeres quieren estar superando para verse mejor, para conseguir al hombre con más dinero. Y el hombre quiere tener más dinero para conseguir a la mujer más bella. Y la verdad es que todos están vacíos, porque el único y verdadero amor es el que viene de lo alto, de nuestro Señor Jesucristo. El único que llena, el único que restaura, el verdadero amor que sana, querido amigo. Es por eso que nosotros te llamamos. Llamamos a tu conciencia, a tu alma, porque dice la palabra que el alma gime por el Señor. Pero nuestra maldad, nuestros pecados, no nos permiten acercarnos a Dios. Pero la palabra dice en Miqueas 7.18, que Dios, como tú, que perdonas la maldad del hombre, y te olvidas del pecado, porque no se complace el Señor en la maldad, sino en la misericordia, dice su palabra. Bendito Dios, no retiene para siempre su enojo, porque se complace en misericordia. Y por misericordia le predicamos esta palabra, querido amigo. Venga Cristo, venga Cristo, que todavía estamos a tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos al cielo, a ver, levante sus manos al cielo. Todos tenemos manitos para dar la gloria a este Dios maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Nos formamos, querido hermano, y seguimos avanzando y predicando el Evangelio Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vecino, amigo, tú que estás escuchando, somos el Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Y hoy día hemos salido a las calles a predicar este Evangelio Santo. Aquí no te traemos cuentos, no te traemos historia. Solamente el mensaje de nuestro único y Dios verdadero, el que envió a su único Hijo en rescate de tu vida y de mi vida. Bendito sea el nombre de Jehová, Santo. Avanzamos, hermano. Avanzamos y cantamos junto a nuestros hermanos del coro. Un, dos, tres, cuatro, y... Un, dos, tres, cuatro, y... Un, dos, tres, cuatro, y... ¡Gracias por ver el video! 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 salvo. Usted necesita a Jesucristo para ser feliz. Usted necesita a Jesucristo para ser libre. Mi amigo, usted que está en su auto, usted que va pasando, usted necesita en su vida a Jesucristo de Nazaret. Usted urgentemente necesita rendirse delante de Dios. Mi amigo, son tiempos finales. El fin se acerca. Pronto todo esto se va a acabar. Pronto todo esto, amigos, quedará en el olvido. Pero ¿sabes qué? La palabra dice mi amigo, que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Santo es el nombre del Señor. Mi amigo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? San Juan capítulo 6, versículo 40. La palabra dice, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Mi amigo, son los últimos llamados de Dios para esta humanidad. Pronto algo grande va a acontecer aquí. Los juicios de Dios comenzarán a caerme, amigo. Esto está a punto de suceder. Y es por eso que el Dios del Cielo saca a su pueblo, a su iglesia, a las calles. ¿Para qué? Para que el drogadicto, el borracho, el homosexual, la prostituta, el ladrón, el mentidoso, el idólatra. Amigo, todo aquel que está perdido, venga corriendo, venga corriendo a los pies de Jesucristo y diga, Dios mío, perdóname, perdóname. ¿Sabes qué, mi amigo? Cristo te perdona, Cristo te lava, Cristo te limpia, Cristo te hace nueva criatura. La sangre de Cristo. Y ese poder te puede lavar en esta hora. Solamente disponte, solamente abre tu corazón. Cristo dice aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Gloria a Dios. Dios. Por eso, mi amigo, en esta hora, Cristo quiere salvarte. Ríndete a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, entregale tu vida a Jesucristo. No importa cuán pecador sea, la sangre de Cristo tiene poder y se quiere hacer nueva criatura. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, mi amigo, usted que pasa por aquí, acepta a Jesucristo, busca a Jesucristo. Mañana será tarde, mi amigo. Mañana será tarde. La palabra dice, hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezca de vuestro corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Este es el día que ha hecho Jehová para salvar tu alma. Este es el día que ha hecho Jehová para darte vida eterna. Dele palma alabanza al Señor, hermano de Lezal. Dios me lo bendiga. ¿Cuánto oraban al Señor por eso? Se predica a Cristo, se predica a Cristo. Un cambio que solamente Cristo puede hacer. No es un presidente, no es un diputado, no es un alcalde, no es una corriente política. Solamente Cristo salva. Junto a nuestro hermano del coro cantamos y alabamos a este Dios maravilloso. A este Dios que no nos avergonzamos de pararnos en las calles y decir que sobre el tenero hay salvación. Aleluya. Cantamos, alabamos, 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 bendecimos a este nombre Dios maravilloso, maravilloso. Dios grande y eterno. Dios grande y eterno. Dios grande y eterno. Con tu amor, dame tu vida, y tu corazón, me llevaré En tu amor, dame tu corazón, me llevaré Porque tu corazón, me lloró Verás amado, mi corazón, me lloró Verás amado, porque querrá la vida Verás amado, por tu corazón, me lloró Verás amado, por tu corazón, me llevaré Por la gracia de mi contemporáneo No me lloró, no me gustó, no me gustó, no me gustó Si eres amado, hijo de latín Yo soy tu Dios, el que te da la herida Yo soy tu Dios, el que te fortalece De la gracia, de mi justicia Aleluya Gloria a Dios Dele palma, dele palma, dele palma, dele palma de alabanza Dele palma de alabanza, de Dios vivo Este Dios que nos rescató de la delincuencia, del alcoholismo, de la drogadicción Cuanto nuestros cinco sentidos no estaban buenos Vino Cristo y nos salvó, nos revivió Nos lavó con su sangre bendita Por eso predicamos compasión, con la autoridad Delante de este lugar, de estas calles No importa que pasen hombres, mujeres que se rían de nosotros Pero nosotros sabemos de donde Dios nos ha sacado Bendito sea el nombre de Jehová Seguimos predicando a Cristo, mi hermana Meleni Venga por acá por favor Mi hermana Meleni Venga para acá a predicar la palabra del Señor Y el pueblo, la iglesia confirmando, confirmando Alabando, alabando a este Dios maravilloso Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor para siempre Querido amigo, amiga Hemos salido a predicar el Santo Evangelio de Cristo Que solo en él hay salvación y vida eterna Hemos salido a predicar el Evangelio por amor a tu alma Porque no queremos que te pierdas Dice la palabra del Señor Bendito Dios de la gloria Que el Dios de este siglo Según entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio Es así como te tiene el enemigo, el diablo Como lo quieras llamar Que te tiene ciego Por más que tú veas las cosas Como el Señor a transformar nuestras vidas Pasas como si nada Escuchas la palabra de Dios y es como si nada Pero hemos salido a predicar el Santo Evangelio Porque creemos en un Dios todopoderoso Que ha dado su vida por nosotros En el madero de la cruz del Calvario Por amor a tu alma Por amor a la mía Y en esta tarde hemos salido a predicar Porque no queremos que tu alma se pierda Porque su palabra dice Que no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Cristo te ama Cristo está a la puerta Déjalo entrar Solamente Él puede cambiar tu vida Solamente Él te puede sacar de la drogadicción Del alcoholismo Bendito Dios de gloria de la prostitución Te puede sacar del cigariato Solamente Él puede transformar tu hogar Solamente Él te puede sanar Solamente Él puede salvar tu vida Ven a Cristo Porque tú no puedes hacerlo Necesitas al más grande Al Dios todopoderoso Al Creador de los cielos y de la tierra Al Alfa y Omega Al principio y al fin Al primero y al último Al Rey de Reyes Al Señor de señores Hoy es día de salvación y vida eterna Estamos aquí por amor a tu alma Porque no queremos que te pierdas Tú que no sabes que no puedes dejar la drogadicción El alcohol o los vicios Solamente Cristo te puede ayudar Él es nuestra esperanza bienaventurada Solamente en Él hay esperanza Dice la palabra del Señor Bienaventurados los que confían en Él Y nosotros confiamos en Él Y creemos que este trabajo que hacemos no es en vano No es en vano Porque la palabra de Dios dice Toda palabra que sale de mi boca No volverá mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Alabado sea Dios para siempre Aleluya Levante sus manos al cielo Y damos la gloria a este Dios grande Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Para nuestro Dios eterno Seguimos predicando a Cristo Seguimos anunciando este Evangelio Santo Mi palabra del Señor Lo hace con pasión Con ganas Con garras En el mundo Eremos terrible parados Y aquí Tenemos que seguir igual Porque este Evangelio Santo De verdad Este Evangelio Santo Es real Gloria a Dios Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Porque Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales Dijo el apóstol Pablo Yo soy el primero Amigo querido Mire amigo querido Si usted anda en pecado Anda en tiniebla Gloria al Señor Nuestro Jesucristo En la Cruz del Calvario Hace más de dos mil años Pagó el precio Por cada uno de nosotros Nadie era salvo Porque todos fuimos destituidos De la gloria de Dios Amigo querido Porque nadie le era justo En esta tierra Pero gloria al Señor Que Dios en su amor Y en su misericordia Mandó a nuestro Señor Jesucristo A morir en esa Cruz del Calvario Sin merecer nada Amigo querido Resulta que ahora Este mundo Impío No quiere recibir La palabra del Señor Se niega Saca a los niños A la calle Amigo querido La gente anda En la olor de la tía Anda adorando A las vírgenes Anda adorando Al que se le para Por el frente Ahí están gritando Por un equipo de fútbol Amigo querido Y ese equipo A nadie le ha dado nada Ese equipo de fútbol Lo salva El único que salva Se llama Jesucristo El Señor El Hijo del Dios viviente Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Gloria a Dios Mi alma alaba La gloria de Jehová De los ejércitos Celestiales Gloria al Señor La palabra nos dice Amigo querido En Mateo 7 Versículo Gloria al Señor 13 al 14 Hay una puerta Angoste Estrecha Dice amigo querido Gloria al Señor Pero también nos dice Que hay una puerta ancha Que el camino Es espacioso Y que muchos Van por ella Que nos queda decir Esa palabra Mi amigo Que son más Los que se pierden Que los que se salvan ¿Por qué? O sea 4-6 Dice Mi pueblo Perece Porque le falta El conocimiento ¿El conocimiento De qué Mi amigo? Gloria al Señor Alabado sea su nombre El conocimiento De la palabra Por eso Usted tiene que recibir En esta hora Palabra Usted tiene que venir A las plantas De Cristo El tiempo es corto Cristo viene Mi amigo ¿Sabe qué? Le cuento algo Mi amigo También trabajo En un colectivo Por misericordia Y la gente Gloria al Señor Se sube en ese auto Y me dice Que este es el infierno Que esta tierra Es el infierno Mi amigo Pero ¿Sabe qué? Le digo algo La Biblia dice otra cosa La Biblia dice En Lucas Gloria al Señor Versículo 16 Dice Que había un rico Y Lázaro Gloria al Señor Y sabe qué Mi amigo Dice que Gloria al Señor Dice Que Lázaro murió Mi amigo Y dice textualmente La Biblia Mi amigo Que vinieron ángeles Del cielo Y se lo llevaron Pero también Dice mi amigo Gloria al Señor Que murió el rico Y sabe qué Mi amigo La Biblia dice Que alzó sus ojos En el Hade Y eso significa El infierno Mi amigo Y la Biblia Lo identifica Que el infierno Está en el centro De la tierra Por eso dice La palabra del Señor Gloria a Dios Para siempre ¿Sabe lo que dice? Marco 16 15 Y de predicar El Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuese bautizado Será salvo Oiga bien Esa palabra Mi amigo El que creyere Gloria al Señor Por eso la Biblia La vida eterna Mi amigo Pero para eso Hay que pagar Un precio Para eso Hay que arrepentirse Para eso Hay que ser lavado Y relivido Por la sangre Del Cordero Gloria al Señor Bendito y alabado Cuanto alaban A este Dios grande Cantamos Junto a nuestros hermanos Del coro Alabando Y usted saque Su linda voz Sus palmas Para alabar Y bendecir A este Dios grande A este Dios poderoso Santo Bendito y alabar No queremos Que ignoren A cerca De los que Suelví Para que No se sienta Estando Volvos Que no Tiene Estalación Porque El Señor Mismo Su voz Se manda En el campo Se un Arcanje Se sende A los Solo los Que en el Ha muerto Y la Trampa Ya sonará Cristo viene Cristo viene Ya Cristo viene Ya Cristo viene Ya Cristo viene Señorías, no queremos que incorren acerca de los que duermen, para que no se tristezcan como otros, que no tienen salvación. Señorías, no queremos que incorren acerca de los que duermen, para que no tienen salvación. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Que vive, y a su nombre, santo! Seguimos predicando a Cristo. Hermana Norma Rojas, por favor, venga para acá a predicar el Evangelio Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Inigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna Estimado vecino, usted oyente que está aquí pasando por estos lados Aquí está el pueblo de Dios cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo Ir por el mundo y predicar a toda criatura Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna Solo Cristo salve y da vida eterna Usted quizás está perdido en las drogas, en los vicios, en la prostitución Pero déjeme decirle que hay un Cristo maravilloso que salva, que liberta Que corta toda cadena, que rompe toda ligadura Usted tiene que entregar su vida a Cristo Estamos en tiempos difíciles Estamos en tiempos donde muy pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo Y usted tiene que ser uno de los escogidos del Señor Jesucristo para salvación y vida eterna Bendito Dios Usted que quizás dirá, mi vida no hay solución Quizás usted dirá, no tengo esperanza, pero en Cristo hay esperanza Para vida eterna Usted tiene que buscar a Cristo Mientras pueda ser hallado Porque hoy en día Estamos en días difíciles donde a los malos le dicen bueno y a los buenos malos Bendito Dios Hoy en día vemos como se multiplica la maldad Hoy en día vemos como a nuestros niños Los tratan de sodomizar en los colegios, los jardines Enseñando cosas perversas Que eso es la dominación a Jehová, a nuestro Dios grande y poderoso Usted está a tiempo Escuche palabra de Dios Vuelva hacia Cristo Entregue su vida a Cristo Esto es para salvación de su alma Estimado oyente, estimado amigo Sabemos que hay una vida eterna de la cual tenemos que alcanzar Y un infierno de cual tenemos que escapar Siga escuchando palabra de Dios Y no tarde en buscar a Cristo Porque solo Cristo es salva Solo Cristo es salva Escuchó Solo Cristo es salva Y mientras haya vida Hay esperanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Aleluya Gloria a Dios para siempre Solo Cristo Solo Cristo Vamos, saquen la voz Solo Cristo No hay nadie más Hermano Tony Bustamante Venga para acá por favor A predicar a Cristo Hermano Tommy Bustamante Seguimos predicando a Cristo Seguimos alabando a Cristo Seguimos honrando A nuestro Dios Poderoso Aleluya Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo, Santo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Dios bendiga a los oyentes Aleluya A los comerciantes A los que están aquí alrededor Querida alma Que está escuchando Queremos decirle en esta hora Que hay un Dios de poder Hay un Dios de amor Que está extendiendo sus manos Aleluya Poderosa Para poder salvar Aleluya Cual mano nos ha cortado Aleluya Para poder Bendecir al ser humano Aleluya Porque la palabra expresa Que no queriendo Que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Querido amigo Aleluya Este es el plan de Dios Aleluya Es poder salvar al ser humano Aquel que está Aleluya Camino Aleluya Al infierno Camino Aleluya A la perdición Camino Aleluya Al ser humano Querido amigo ¿Cuál es la solución Para el ser humano Querido amigo? Dice la palabra Que la paga Del pecado En la muerte Va la dádiva de Dios Aleluya Es salvación Y vida eterna En Cristo Jesús Querido amigo Aleluya Solo hay un camino Para llegar Aleluya Al Padre Y este camino Se llama Cristo amigo Aleluya Él dijo Aleluya En la apocalipsis Aleluya Capítulo 1 Aleluya Yo soy el alfa Y el omega Soy el principio Y el fin Aleluya Este Cristo Siempre ha existido Querido amigo Este Cristo Siempre ha estado Aleluya Usted dice Aleluya Este Cristo Solamente Empezó a existir Hace dos mil veinticuatro años Querido amigo Es mentira Aleluya Este es un cuento De los hombres Aleluya Queriendo hacer Aleluya La cien De los otros hombres Que Cristo Es un simple mortal Que Cristo Solamente Un simple Profeta Pues querido amigo Que le deciste Que estás equivocado Porque hay un solo Por los pecadores Por los pecadores Querido amigo Por eso dice la palabra Que Dios Aleluya Determinó Aleluya Cortar los años De los hombres Y esto Y esto fue Y esto fue en de setenta Aleluya Y ochenta Los más robustos Porque el corazón Del hombre Era de continuo Hacia el mal El corazón Del hombre Era inclinado Hacia el pecado Era inclinado Hacia la maldad Querido amigo Por cuanto Dios dijo No contenderá Para siempre Mi espíritu Con el hombre El Dios De la gloria Aleluya Cortó los años Del ser humano Querido amigo Por cuanto todos pecaron Dice la palabra Estábamos todos Destituidos Por cuanto todos Pecamos amigo Estábamos apartados De la gloria De Dios Lejos de la salvación Pero para eso Apareció Cristo Para deshacer Las obras De Satanás Amigo Porque hay un solo Mediador Entre Dios Los hombres Este es Jesucristo Hombre querido amigo La palabra expresa amigo Aleluya Juan Capítulo 12 Versículo 44 Jesús clavó Y dijo El que cree en mí No cree en mí Si no En el que me envió El que me ve Vea el que me envió Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí Aleluya No perezca en tiniebla Al que oye mis palabras Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que no le juzgará El que me rechaza El que me rechaza y no Me recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que le hablo Ella Le juzgará En el día Postrero Querido amigo Esto es lo que vino a ser Cristo No vino a condenar al ser humano No vino Aleluya A aplastar al ser humano Querido amigo Usted que tiene por enemigo a Dios Usted que mira a Dios Como cualquier cosa Usted que rechaza a Dios Dios ya murió por ti En la cruz del Calvario Hoy es tiempo de salvación Usted irá Y si Dios es amor ¿Por qué el hombre se pierde? ¿Por qué el hombre se va al infierno? Si Cristo murió por mí Querido amigo Dice la palabra Que la paga del pecado En la muerte Bala deriva de Dios Es salvación Y vida eterna Para el Cristo Jesús Aleluya Dios no te juzga Pero vendrá el día En que todos los hombres Tendrán que enfrentarse Para Aleluya Reconocerse Para Aleluya Enfrentarse Y dar cuenta Por los pecados Y por las cosas buenas Amigo Este Dios no te juzga Pero un día la palabra Esta misma que tú estás rechazando Esta misma que tú no quieres recibir Te juzgará Aleluya Y tendremos que dar cuenta Ante el Creador amigo Hoy está la puerta abierta Mañana quizás Será demasiado tarde Amiga Usted Que ha escuchado una y otra vez Estas mismas palabras Este Dios de amor De misericordia Un día ya No vendrá Aleluya Como un manso cordero Sino que vendrá Como juez Para juzgar A las naciones Y se cumplirá Y se cumplirá Lo dicho En su palabra Que Cristo aparecerá Por las nubes Aleluya Aleluya Cristo estará ahí arriba Y levantará su iglesia Y ciertos de cristianos A los pueblos de Utea Vígolos Mira como locos Desaparecerán de la tierra Aleluya Que ahí querido amigo Muchos querrán Oír a un loco Un cristiano amigo Bendito sea el Señor Hoy te burlas Hoy te enojas con Dios Hoy no lo recibes Pero mañana Te lamentarás Por no haber recibido Esta salvación La cual es gratuita Querido amigo La cual no se compra Con dinero Así que a Dios Cristo Aleluya Al Dios Salvador Al Dios Eterno Sea la gloria y honra Amigo Y a nosotros Su más Infinita misericordia Que Dios te bendiga Y te guarde Levante sus manos al cielo Y damos la gloria A este Dios grande Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Aleluya Somos el Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Y tú te preguntarás Dónde están ubicados Estamos ubicados En Roberto Espinosa Esquina Victoria Roberto Espinosa 1389 Mira Nuestros cultos Son los días martes Y jueves A las 7 de la tarde Y el día domingo A las 10 de la mañana Tenemos un hermoso culto Donde alabamos Glorificamos Y exaltamos A este Dios grande Y poderoso Cuando dicen amén Hemos predicado El Evangelio Santo Hemos predicado Este único Dios verdadero Y te queremos Dejar invitado Cariñosamente A nuestros cultos Hermanos queridos Nos formamos Nos formamos Y nos retiramos De este lugar Alabando Glorificando Exaltando A este Cristo Bendito Gloria a Dios Para siempre Vamos Nos formamos De dos en dos Y seguimos caminando Y predicando Este Evangelio Santo Bendito sea el nombre De Jehová ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cantamos Junto a nuestro hermano del coro ¡Gloria a nuestro Poder ¡Suscríbete al canal! 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 Descenda antigua que alaba, que bendice con himnos, con cánticos. Y salimos a predicar a las calles anunciando que solamente en Cristo hay salvación y reducción de pecados. En este mundo hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero la palabra del Señor dice que son caminos de muerte, donde el hombre y la mujer solamente van a encontrar la muerte. La felicidad no va con ellos. Por eso te invitamos a que aceptes a Cristo, a que vengas a las plantas de Cristo y Él te lavará y limpiará tus sucios pecados como un día lo hizo con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, Dios para siempre. A este Dios grande, a este Cristo maravilloso, alabamos, glorificamos, exaltamos y salimos a las calles a anunciar que solamente en Él hay salvación y remisión de pecados. Y no nos queremos cansar, como dice su palabra, no nos queremos cansar de hacer bien, porque a su tiempo sacaremos si no hubiéramos desmayado. Seguir predicando a Cristo, seguir anunciando que solamente en Cristo hay salvación y remisión de pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Seguimos juntos nuestros hermanos del coro cantando, alabando con gozo, con alegría, cánticos de alabanza, coritos pentecostales, himnos pentecostales, que alaban el nombre de nuestro Dios grande y poderoso. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Yo no lleno en el fondo en mi alma vive para siempre vive el Señor para siempre vive el Señor Para siempre Y en mi vida Y en mi corazón Ay, regalo Para siempre Ven, Señor Para siempre Vida, mi querida Y en mi corazón Ay, regalo Para siempre Vida, mi querida Vida, mi querida ¡Viva el Señor para siempre! ¡Viva el Señor para siempre! ¡Viva el Señor para siempre! ¡Venimos en una batalla con nosotros! ¡Venimos bien! ¡Viva el Señor para siempre! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Viva el Señor para siempre! ¡Viva el Señor para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están cansados? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hemos vuelto de la batalla! ¡Gloria a Dios! 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 palabra por las calles, que Dios bendiga y fortalezca a cada uno, Dios bendiga y fortalezca a cada uno de los que lleva su palabra, los que pueden orar, arrodillados aquí nos arrodillamos y oramos al Señor, le damos gracias, Padre te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, vamos ante tu divina presencia amado Dios, Dios mío gracias por llevarnos y traernos con bien, por poder predicar tu palabra, te damos toda la gloria y la honra Señor por tu misericordia, gracias por salvar las almas, gracias Padre bendiga a mis hermanos en el nombre de Jesucristo te damos a ti la gloria Señor por todo el trabajo hecho, recibe la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, amén, amén, la gloria del Señor hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén